Gracias compañeros, informando desde esta comunidad de Las Vegas en la aldea de Las Tapias y es que estamos conociendo en vivo las necesidades y la forma en que están produciendo nuestros campesinos en el campo y es que la inclemencia del verano está disparando los costos de producción y si hacemos un paneíto para que veamos la contaminación le está pasando un enorme costo y está elevando la factura a nuestros productores lo que les muestra mi compañero es un plantillo de culantro y allá al fondo los aspersores que son movidos los aspersores son estos sistemas de riego que son movidos a través de bombas, a través de motores que funcionan a base de combustible y esto por supuesto dispara los costos de producción. José Luis Amador, nos cuenta un poquito por favor. Claro, claro, claro ahorita por cuatro horas se van 150 gasolina, 100 lempiras cuando menos y se deja más regado ¿por qué? Porque legalmente ya no se aguanta, pues ya todo está muy caro, ya no se va a poder sembrar porque todo sale caro. ¿Se duplica, se duplica el costo de producción en jornada, en tiempo de verano? Sí, sí, lo que con invierno uno saca con unos mil lempiras en el verano hay que sacarlo con unos dos mil quinientos es por lo menos y al final pues uno lo que hace es que va bajando las siembras porque no ajusta los costos. Estamos hablando, se está disminuyendo la cantidad de los sembradillos, las parcelas de tierra, ¿se siembra menos para poder producir con el mismo dinero? Claro, se siembra menos para poder reproducir con el mismo dinero y que si se pierde, pues por lo menos se pierde menos y si se gana, pues se gana menos. Esto es tanto como el invierno, a veces le jala todo o gana todo o pierde todo, una de las dos cosas. Vamos a acercarnos por aquí, José Luis. Este es un sembradillo, un plantillo de culantro, de culantro o cilantro como le llaman la gente en muchos sectores, en otros países nosotros popularmente le decimos culantro. ¿Esto todo es un sistema de riego netamente podríamos decirle semi-tecnificado? Es correcto, es correcto. Ese sistema de riego, pues uno lo inventa de la cabeza porque, o sea, uno hace tantas y tantas pruebas que mira que no funciona. Si riega el chorro, el culantro no nace. Y si riega así, los gastos son mayores, pero se trabaja mejor. Ahora bien, esto aquí, estamos hablando, ¿cuánto tiene de haber sembrado esto, José Luis? ¿Cuál es el ciclo de producción de esto? Es un mes, 15 días. Un mes, 15 días. Miren ustedes, estamos hablando que si en un mes, 15 días, no cae lluvia, estos aspersores van a tener que estar así como se los muestra mi compañero, trabajando, trabajando. Y usted me dice, ¿esto opera a diario con cuánto de combustible? Con 150, 120 lempiras diario. 120, 150 lempiras diarios, más el mozo o los mozos que andan trabajando aquí. Pues si, si de repente como el mozo ya pide un mento, entonces ya se ajustaba para dos, ya se lo ajusta para uno. ¿Cómo está? En disminución. Y nos vamos a quedar un poquito por acá compañero, porque hay veces que la gente dice, quédese ahí con la toma. Hay veces que la gente dice, qué caro está el culantro. Nos acercamos por aquí, qué caro está el culantro. Pero es que mire, cuesta producir. Hay gente que dice, qué caro está el tomate. Pero es que cuesta producir. Y a nuestros campesinos, los están matando los altos costos de producción. La contaminación también que hay. Cada día, José Luis, más plaga. No, pues sí, está claro. La plaga está así, porque antes el veneno que nosotros comprábamos en 150 lempiras, hoy los vale 350, y que solo son 5 copitas de veneno. Este fenómeno que estamos viendo en la atmósfera, ¿les genera más contaminación? Eh, claro, claro. Lo genera contaminación, pero nosotros no la vemos. Nosotros no la vemos porque vamos abatiéndonos contra las plagas. Y de repente cuando nosotros paramos una plaga, dijimos, ya paramos el hielo, ya paramos esto. Pero al final eso, lo que nosotros vamos parando, lo va saliendo caro. Lo va saliendo caro por la manera de que nosotros, si hoy no presupuestamos, entonces en nada estamos. José Luis, si vamos a caminar para allá, porque si la gente cree, José Luis, que esto es fácil, que la agricultura es fácil, aquí tenemos el claro ejemplo de las tragedias que muchas veces se viven en el campo y que los consumidores no conocen, porque estamos hablando de cosas que se quedan aquí cuando ustedes tienen pérdidas como la que a continuación les vamos a mostrar. No, claro, claro, es que la gente, mire, la gente de hoy en día está confundida. La gente de hoy en día toda está trabajando con empresas o está emigrando, porque la agricultura es el trabajo más desgraciado que hay, cuesta más. Por acá, por acá, por acá, aquí estamos cerquita, ve. Ajá, cuéntame. Mire, cuesta más. Sí, imagínese, cuando antes usted pagaba 200 pesos un mozo, hoy un mozo usted tiene que pagarle 300 lempiras, son dos frescos, y pues si de repente no trae comida, hasta comida le tiene que dar a usted. Cuando uno viene y saque esos costos, uno solo le dan ganas como de tenderse. Ya cuando usted ya mira una pérdida de estas. Esto es una producción de tomate, es una parcela de tomate donde bajamente hay un medio millón de lempiras perdidos. Perdidos. Sí, perdidos. Si usted mira toda la hectárea, toda la hectárea está representable al mismo nivel y ya ese dinero ya se perdió. Ya ese dinero lo que queda solo es endeudarse por otro lado, pagar la deuda, que ya ni los bancos le quieren dar. Y ahí si usted ya no tiene con qué responder, ya directamente ya no va a poder trabajar. José Luis, si es que aquí estamos hablando, quedémonos por aquí un poquito cerca, compañero, porque estamos hablando de que esto que estamos viendo aquí, lo vemos a diario en todas las zonas productoras. Las pérdidas que tienen. Esto es un producto ya perdido. Esto es un producto ya perdido donde los campesinos tienen que asumir este costo. Un tomate que no pudo salir al mercado. Un tomate que la producción prácticamente al 100%, al 100% si abrimos la toma, ahí se puede ver cómo chelea, como dicen los campesinos, un producto que ya se perdió porque no se encontró plaza, salía más caro sacarlo que lo que usted decía va a obtener en utilidad. No, pues si fíjese que ahorita, mire, para sacar le ponemos así unos 200 baldes, hay que gastar como unos 8 mil empiras en mozo. Y al mercado, usted ahorita 200 baldes, lo más que le va a hacer serán unos 15 mil empiras. Este es al final, si uno viene y pone camión y todo eso, ya los presupuestos ya son bajos. Ya no tienen sentido ya. José Luis, si usted me decía algo. El problema de nosotros es que seguimos vendiendo tomate. Seguimos vendiendo tomate. Y si la plaza en el mayoreo se cae, no hay que hacer con este tomate porque el país no tiene la forma, los mecanismos, la técnica para darle valor agregado y no perder este producto. No hay plantas procesadoras de salsas en el país, por ejemplo, donde poder comercializar y poder sacar por lo menos gastos, José Luis. Es que le voy a hablar sincero, sí lo hay, sí lo hay. Lo que pasa es que ya esa planta, esa empresa la tiene, ya la tiene como dicen, ¿cómo le dijera? Ya la tiene la empresa privada. Y la empresa privada, ella tiene sus productores, que son sus productores grandes. O sea, ya aquí lo que nosotros estamos más jodidos es con el gobierno, porque el gobierno no los quiere ayudar a hacer una salida. El gobierno está más metido afuera que adentro. Y el problema es que cuando el gobierno viene a ver que todo está jodido, lo que hace es subir más y subir más las cosas. Y una vez que sube, quieren detener a los inmigrantes porque ellos se van, pero por este motivo se están yendo los inmigrantes, porque todo se está perdiendo y el gobierno no está generando una idea para el productor. Él solo quiere, como dicen, ganar y ganar, pero no sabe que esto es un interés de él que están perdidos. José Luis, gracias, gracias por atendernos, gracias por darnos a conocer la problemática del campo, una problemática que así como ellos, la están viviendo centenares de miles de productores en Honduras, gente que quiere trabajar, gente que sabe trabajar, pero que lastimosamente se están enfrentando a esta tragedia en donde todo el trabajo, toda la preparación del suelo, todos los insumos, los fertilizantes, los fungicidas, los herbicidas, la mano de obra de centenares de personas, lastimosamente se ahogó y se perdió aquí, porque no hubo plaza, porque no hubo mercado. ¿Qué hacemos? Secretaría de Agricultura y Ganadería para evitar esto. ¿Qué hacemos, Estado de Honduras? Para darle valor a nuestros productores, para darle el verdadero valor, para evitar estas tragedias, porque para un productor, esto es una tragedia que lastimosamente termina en decepción, que lastimosamente termina en preocupación, en frustración, y la gente lo que hace, agarrar su maleta y largarse, irse del país, porque no encontraron dónde vender lo que trabajaron. Así son las cosas, así está nuestro país, deprimido, triste, porque todo el trabajo se está perdiendo. No hay control de la plaza, no hay control de mercado. Fungicidas, pesticidas, fertilizantes en alza. Los gobiernos hacen política con las ayudas del bono tecnológico. Van a los sectores donde les interesa que hay muchos votos, pero no se le da una tensión, una política integral al 100% de los productores del campo. Con las imágenes que les ofrece mi compañero, yo retorno cámaras y micrófonos a Estudios de hoy mismo.